Si te gusta la fiesta o el vacilón, yo te puedo enseñar a disfrutar de la ocasión conmigo Te puedes quedar tranquila, no soy tu amigo, si te vas te persigo Y sin vacilar escucho bien lo que te digo, te voy a llevar el camino Tendrán en direcciones, restas tu destino, si te estás conmigo Poco a poco nos acercamos, lentamente en un viaje nos vamos Y más allá de las estrellas, porque en el fondo tú eres bella Quédate conmigo y no te vayas, te quiero invitar a mi fiesta en la playa Donde existe el sol, el mar y la arena, y en la oscuridad morena tú eres buena Poco a la noche, quédate a mi lado sin reproche, acepta la invitación y subete a mi coche Que es jueves, deja la timidez, no te tapes que no te ves Y el viernes en la mañana, saber que se siente al tenerte en mi cama Y si tú quieres más, me llamas, mira mami, ya te cae el drama Que te puedo llevar a un lugar especial, donde sin alas podrás volar Sencillamente espectacular, saber que se siente al tu pie tocar Me gusta tu vanidad, ya de estar juntos no es casualidad Puedo hacerte tus sueños una realidad, y a la vez mata tu curiosidad Y para descubrir tu talento, tengo paciencia como quieras verlo invento Malo con decencia, tranquila, que no te cuela la conciencia Y hacerte esta noche una grata experiencia, aunque todo termina, simplemente va y no me digas A Dios, que si te vuelva a ver, nena que blaquear, nena que blaquear Y poco a poco, nos acercamos, lentamente, en un viaje nos vamos Y más allá, de las estrellas, porque en el fondo tu eres bella Quédate conmigo, y no te vayas, te quiero invitar a mi fiesta en la playa Donde existe el sol, el mar y la arena, y en la oscuridad morena tu eres buena Vigas al cielo, ya esta amaneciendo, no importa si tu miedo estas haciendo, me estas convenciendo Que no te comportas, aprovecha el tiempo que la noche es corta Es la ocasión, ya estamos aquí, pasión, demuéstrame que eres para mi Apaga la luz, cierra la ventana, y no te preocupes que la noche es sana Solamente alcohol, vino, cerveza, buena combinación hecha para tu cabeza Y así está en la playa, ayuda para ti, para que no te vayas Si no siento una bienvenida a mi rancho, porque cosas el viernes El componente, junto al DJ Brainer Poco a poco, nos acercamos, lentamente, en un viaje nos vamos Y más allá, de las estrellas, porque en el fondo tu eres bella Quédate conmigo, y no te vayas, te quiero invitar a mi fiesta en la playa Donde existe el sol, el mar y la arena, y en la oscuridad morena tu eres buena Charles, el componente, talentoso adulto, AR Music, algo más que música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!